La ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, visitó el control fronterizo del puerto de Iquique, oportunidad en la cual reveló la importancia que tiene la seguridad sanitaria en la cadena de abastecimiento, especialmente durante la presente pandemia. Vamos a agradecer este terminal, que es el centro de la región para poder comercializar la agricultura de todos los valles. Tenemos agricultores en Pica, en Colchán, en Pozo al Monte. Esta agricultura del desierto encamiña, esta agricultura del desierto que se desarrolla con mucho conocimiento ancestral, en distintas formas y también incorporando tecnología. En la instancia, la autoridad constató en terreno el funcionamiento de este punto de venta, que concentra gran parte de la venta y distribución de los productos agrícolas en la región. Cerca del 50% de los alimentos de esta región provienen de los valles, así que vamos a continuar apoyando la agricultura de los valles y también los distintos puntos de comercialización para que lleguemos con alimentos saludables a cada una de las familias de esta región y de esta zona. Durante la jornada, la ministra Undurraga también visitó el puerto de Iquique. Continuar esta importación y exportación de alimentos, esta seguridad alimentaria para nuestro país y para otros. Y de igual forma, mantener la seguridad y la sanidad de nuestro país. Es por eso que agradecemos a todos los funcionarios que han continuado con este trabajo, en conjunto con los distintos actores, para que finalmente las chilenas y los chilenos podamos alimentarnos. Mensualmente, en promedio, arriban al puerto de Iquique 30 naves provenientes de puerto extranjero, las que son inspeccionadas en búsqueda de hospederos o plagas de importancia cuarentenaria o ausentes del territorio nacional. ¡Gracias!